Hola, buenos días, ¿cómo les va? Martes, seis y media de la mañana en punto. Bienvenidos a la mañana de la televisión pública. Madrugada pasada por agua en buena parte del centro y norte del país. Llegó septiembre, con septiembre el cambio de estación y con él las tormentas típicas ya. En esta época del año, llueve en la ciudad de Buenos Aires desde alrededor de las 3 de la mañana en zona oeste, quizá un poquito antes. Además, descargas eléctricas en algunas zonas, tormenta eléctrica durante varias horas. Que tengan excelente día a pesar de la lluvia que en las próximas horas va a seguir. Ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, 7 décimas, mucha humedad, 93% y está lloviendo en el Observatorio Central Buenos Aires. El viento está desde el río del este a 24 kilómetros por hora. Y empezamos con información importante mientras vemos las imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Y saludamos a mi amiga Karina. Kari, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lucas. Precioso, muy buen día. Qué buen mozazo te viniste hoy. Pero muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. ¿Trajiste paraguas? Sí, vos sabés que vine munida con todo. Con piloto, que me compré hace poquito. Tengo abrigo porque hace frío, yo sentí frío. Y las botas de lluvia. El viento, el viento del este, el viento desde el río, que produce también un poquito de sensación de frío en esta mañana. Estamos en un mejoramiento temporario. Tuvimos actividad eléctrica durante la madrugada. Ahora las lluvias son aisladas. Y vamos a ver la imagen de radar. La última imagen de radar que nos muestra mucha más actividad de lluvias y algunas tormentas, hasta con chaparrones de intensidad moderada o fuerte, que se acercan en este momento a la capital federal desde el noroeste. Esperamos entonces para la próxima mañana chaparrones, todavía algunas tormentas eléctricas, a salir con él para aguas de casa. Y vamos a recorrer ya mismo el conurbano a ver cómo está a esta hora. Para los que salen de casa ahora, cielo nublado en todo el conurbano. Está lloviendo en toda la región de manera intermitente, con chaparrones de lluvia, algunos relámpagos en el cielo. Las temperaturas entre 12 grados 6 y 14 grados 6, muy uniformes en toda la región. El cielo está nublado, el viento está del río y eso estabiliza todas las condiciones térmicas. Mucha humedad en esta mañana. Veíamos recién la ciudad de Buenos Aires, también con lluvias, 13 grados 7 décimas de temperatura. Y para hoy las lluvias y tormentas siguen, como les contaba recién, durante la mañana. Tuvimos una mínima de 12 grados, permanece nublado, lluvias y tormentas en la mañana. A la tarde comienza a mejorar, demos de tiempo. Va a salir el sol a la tarde, llegando a la máxima a 19 grados. Y a la noche, 16 grados de temperatura todavía, con bastante nubosidad en el cielo. Y viene una semana inestable. Eso se los cuento en un ratito, Cari, pero le damos la bienvenida a nuestro amigo. Pero claro, ¿sabés por qué? Porque estamos en el mes de la primavera del estudiante del maestro. Pero dale, ¿qué estás esperando? Levantate 5 minutitos antes, porque llueve. Ya escuchaste a Lucas, la calzada está resbaladiza. Hay truenos también. ¿Rayos y centellas? Lucas, no, ¿no? Rayos sí, Cari. ¿Centellas no? Rayos sí, centellas no. ¿Vos sabés que yo tengo un amigo que su mamá fue sorprendida por una centella? No me digas. Sí, son muy comunes. Principalmente se suelen ver en el campo, Cari. En el campo. Se la suele ver recorriendo los alambrados. Es lo típico que cuentan acerca de este fenómeno. Pero sí, son normales. ¿Tomamos el primer cafecito de la mañana? Mientras escuchamos entonces a Hugo Palamara, que nos cuenta el tránsito, los ingresos a Capital, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte y el pre-metro. Hugo, querido, buen día. Buen día, Carina y Lucas. La vida que sorprende en la ciudad, tal como decía Lucas, y en algunos lugares también luego cuando abordemos el panorama de rutas vamos a estar ampliando. También los rayos, así que bueno, tormenta eléctrica que ilumina en el cielo. Transiten con mucho cuidado. Pero fíjense que la calzada está apenas húmeda por momentos. Es un momento más crítico, precisamente porque hay muy poca adherencia. Aumenten la distancia de frenado. Hay que duplicar la distancia con piso seco para prevenir un posible incidente vial. Ni hablar con motos. Los motocicletas ya lo saben. Es mucho más difícil transitar con estas condiciones. Así que por supuesto, hoy hay que tener más cuidado que nunca. Recordamos que en la acera y por verón no están funcionando los semáforos por ahora. Así que por supuesto, transiten con precaución. En cuanto al resto de los ingresos, implementa el tránsito. La imagen que nos vistaba nuestro compañero. Veíamos que Figueroa Alporta como lentamente se convierte a cargarse de vehículos. Lo mismo en las distintas avenidas porteñas. Pero fundamentalmente el caudal, además de estas avenidas, se está dando en las autopistas de ingresos. En Panamericana, en General Paz. Con el spray que van decidiendo los autos que nos anteceden. Así que por supuesto, transiten con cuidado y a menor velocidad. En cuanto a los servicios. Cómo están funcionando trenes, subches y premetro. Lo hacen de la siguiente manera. Por ahora, las distintas líneas ferroviarias de acuerdo a los programas previstos. Al igual que el sub. Volvemos en minutos. Hasta luego. Muchísimas gracias Hugo. Y veíamos recién en imágenes, justo antes de que saliera Hugo, ese relámpago. Hay tormenta eléctrica nuevamente ingresando a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano desde el Gran Buenos Aires. En las próximas dos a tres horas, chaparrones y tormentas. Alguna moderada en el conurbano y también en la capital federal. Al mediodía, probablemente empieza a salir el sol con una máxima de 19 grados para hoy. Y cómo sigue la semana en la ciudad, muy inestable. El miércoles, mucha nubosidad en el cielo. Muy probablemente con cielo parcialmente nublado o nublado. Una mínima de 11 y una máxima de 20. El jueves, a partir del mediodía, vuelve el mal tiempo con una mínima de 14 y una máxima de 21. A partir de la tarde, probabilidad de precipitaciones que en principio se mantendrían durante toda la jornada de viernes con muy poco cambio de la temperatura. Veremos, iremos viendo qué pasa el fin de semana. Pero lo que es por los días hábiles, prepáremosnos para la lluvia. Cari, no son muy buenas noticias, pero habrá que disfrutar igual de la semana. Pero sí, lo que pasa es que los viernes hay cumpleaños, fiestas de 15, casamientos de los chicos. Habrá que vestirse distinto porque viene mojada la semana. A todos nuestros amigos, por supuesto, ya muchos nos estarán saludando en nuestro portal de Facebook, Nadia 630. Muchos de ellos les vamos a dar los buenos días y la bienvenida ahora mismo, ¿no, Cari? Pero claro, y de paso saludamos a nuestra amiga Nadia. Por supuesto, beso enorme para Nadia, que sigue ausente por hoy. Vamos a ver si la recuperamos prontito, prontito. Le mandamos un beso enorme. Silvana Chenlo es una de nuestras amigas. Dice, hola Nadia, también quería compartir con ustedes este bello lugar. Tandil, La Cava, Cerro Leones. Precioso lugar en el centro de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu mensaje y por enviarnos tan bella foto. Una ciudad preciosa, Tandil. Un abrazo a todos los tandilenses. Alfredo Javier Álvarez Maxana. Ah, no tiene apellido, Alfredo. Posada La Querencia, vista hacia la cordillera. Nos manda esta foto. Otra preciosa postal de La Querencia. Un abrazo muy grande para vos. Gracias por compartir la mañana. 37 minutos pasan de las 6 de la mañana. Saludamos también a nuestra amiga del lenguaje de señas, Marcela Bender. Dice, buen día, feliz septiembre. Un abrazo desde Jacinto Arauz, La Pampa. Desde Jacinto Arauz, Marcela, muchísimas gracias por compartir la mañana con nosotros. Estuvo lloviendo en la zona durante la noche también. Mejora en las próximas horas y sale el sol. Se mantiene fresquito, eh. Un beso. Silvia Solari dice, buen día. Desde Formosa lo seguimos con todas las pilas preparando a Sebastián y Santiago Solari para llevarlos a la escuela. Besos y que tengan un hermoso día. Sebastián y Santiago a estudiar. Silvia, gracias por comunicarte con nosotros. Y gracias a los tres por mirarnos todas las mañanas, eh. Un abrazo y un beso. Qué feo hasta ahora decir a estudiar. A estudiar y encima y tormenta con las ganas que da de quedarse en la cama. Andy Baez Baez dice, buen día, Nadia, soy Andrea de Lanús. Un beso a mis hijos, Diara, Tiago, mi marido Pichi. La verdad son geniales besos, dice Andy. Bueno, Andy, muchísimas gracias. Un saludo a toda tu familia. Y gracias a todos. Facebook, Nadia 630. Déjenos sus mensajes. Y en un ratito más los estamos saludando. ¿Qué te parece, Kari? Si empezamos con toda la información de la mañana. Pero me parece fantástico. Compartimos los títulos. El salario mínimo aumentará 31%. La suba fue acordada por el Consejo del Salario que conforman sindicatos, cámaras de empresarios y el gobierno. Este mes se llevará a 4.400 pesos y en enero a 4.716. Es cada vez menos mínimo y más vital y móvil, destacó la presidenta. Citan a Menem por la muerte de Carlos Jr. El expresidente fue convocado por la justicia de San Nicolás para ampliar su testimonio en la causa que investiga la caída del helicóptero donde viajaba su hijo. Deberá fundamentar su última declaración, donde aseguró que se trató de un atentado. Las declaraciones fueron inapropiadas. Lo dijo Oscar Parrilli en referencia a las palabras de Servini de Cubría, quien habló de llamadas de narcos a la Casa Rosada. El secretario de la Presidencia le envió a la jueza datos de las comunicaciones y pidió que especifique fechas y horarios de las conversaciones. Creció la recaudación fiscal. Los ingresos del Estado vía impuestos aumentaron 31,3% en agosto respecto de un año atrás y alcanzaron los 99.648 millones de pesos. Ganancias, seguridad social y créditos y débitos en cuenta corriente impulsaron la recaudación. Derrumbe en París, son ocho los muertos. Los equipos de rescate encontraron los cuerpos de las dos personas que permanecían desaparecidas. Estaban entre los escombros del edificio que cayó el domingo en las afueras de la capital francesa tras una explosión por un presunto escape de gas. Fútbol por la paz. El Olímpico de Romba fue sede del partido convocado por el Papa, del que participaron estrellas de todo el mundo. Por el torneo local, Arsenal venció 1 a 0 a Batviel y se sumó a la pelea, mientras que Lanús, Olimpo y Tigre Quilmes terminaron en empate. Gracias Cari. Y ya comienza a llover en la capital nuevamente. Lo mismo que en el conurbano, lo ha estado haciendo en las últimas horas. Ingresa una nueva zona de lluvias y tormentas en estos momentos a la capital federal. Desde el noroeste va a ingresar y por eso vuelven a desmejorar las condiciones, tormentas, chaparrones. Durante la próxima mañana, atención los que salen de casa, recién al mediodía mejora y va a salir el sol un ratito a la tarde. Vamos a ver qué está pasando en todo el país ahora mismo con la última imagen satelital. Podemos ver como importante un sistema frontal frío que está cruzando el país de oeste a este. Ahí lo vemos dibujado en color azul. Otro sistema también que lo sigue por detrás y que va a ser el que mantiene inestable buena parte de la semana. Ahora mismo el primer sistema en interacción con aire muy húmedo genera tormentas en la provincia de Buenos Aires y en buena parte del litoral. Estas tormentas muy lentamente se desplazan hacia el este. Las que están en el norte del litoral son hasta de muy fuerte intensidad. Enseguida vamos a ver un alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional y las que tenemos sobre la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral y también sobre la ciudad de Buenos Aires son bastante moderadas, no son de tan fuerte intensidad. Vamos a compartir entonces ahora el pronóstico para todo el país por el noreste. Vamos a empezar porque es la zona que tiene aviso de alerta meteorológico. Hoy ahí lo vemos, toda la región está durante esta mañana con chaparrones y tormentas. Algunos pueden ser fuertes, principalmente en la provincia de Corrientes, en el norte de Santa Fe y también en el sur de Chaco. Las condiciones van a empezar a mejorar, por eso también aparece el sol y por eso la razón de que las marcas térmicas esta tarde suban por encima de los 30 y hasta 34 grados en Formosa Cari. ¡Qué calor en el norte de nuestro país! ¡Pero qué calorazo! ¿Esto va a seguir así hasta diciembre? Esto va a seguir así los próximos días. Por el momento seguimos con temperaturas elevadas. La provincia de Formosa eleva tanto las temperaturas porque no ha estado lloviendo en las últimas horas y por lo tanto el cielo permanece con mucha menos nubosidad. En el noroeste de nuestro país también temperaturas muy altas. En estos momentos está completamente despejada casi toda la región y esperamos que a partir de la tarde, con tanto calor y humedad, algunas tormentitas puedan formarse, principalmente en la tarde o noche en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. A pesar de todo, las temperaturas 31 grados en Tucumán, 32 en Catamarca, 27 en La Rioja y Santiago del Estero, donde hubo tormentas fuertes durante la noche, ya se han movido hacia el litoral, lo veíamos recién. Y la máxima en Santiago del Estero también 34 grados, altísima para la época del año en la que estamos. En la región de Cuyo, San Juan, Mendoza, San Luis, con temperaturas un poquito más bajas, principalmente las máximas, fíjense, entre 20 y 24 grados, cielo parcialmente nublado. Y el sur de la provincia de Mendoza, mucha menos nubosidad, con una mínima de 9, lugar más frío, y una máxima de 19 grados, pero con muy buenas condiciones meteorológicas. Nos vamos ahora al centro del país, ahí lo tenemos, el centro del país. La provincia de Córdoba es la que se queda con condiciones más estables en el día de hoy, una mínima de 12, una máxima de 27 grados, cielo parcialmente nublado. En la provincia de Santa Fe, también, en Entre Ríos, mínima 16, máxima 25 grados. Hay tormenta en estos momentos en el sur del litoral, por eso figuran estas lluvias a la tarde, mejora, va a salir el sol un ratito, y las marcas térmicas se van a 25 grados. Provincia de Buenos Aires, extremo norte de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. En estos momentos nos confirman, hay tormenta moderada y fuerte en la ciudad de Buenos Aires, en este mismo momento, importante actividad eléctrica en algunas zonas de la capital federal. Mínima 12, máxima 18 en la zona, probabilidad de tormentas, evidentemente, hasta el mediodía, luego va a salir el sol también. El sur de la provincia de Buenos Aires, mucho más fresco, con mínimas de 9 y máximas que van a rondar los 15 grados, también con mucha nubosidad en el cielo. La provincia de La Pampa se mantiene inestable, ahora, en las primeras horas de la mañana y a la tarde, también sale el sol, pero con temperaturas más frescas, la máxima solamente en 20 grados. El sur de nuestro país. Las condiciones inestables están en el norte de la Patagonia, en el este de Río Negro, donde también mejora este mediodía, con una mínima de 6, y una máxima de 13 grados, también en San Carlos de Bariloche. Neuquén y el este de Chubut, con cielo parcialmente nublado, por momento mucha nubosidad en el cielo, pero no tan inestable. Las precipitaciones de ocurrir van a ser mucho más aisladas. En la provincia de Santa Cruz, sin lluvias, mínimas y máximas bastante frías, entre 4 y 5 las mínimas, y no más de 10 grados las máximas. Y en Tierra del Fuego, sí, probabilidad de precipitaciones de tipo aislado, mínima 3, máxima 9. También vemos algunas precipitaciones en forma de nieve, en la base Marambio, todo de tipo aislado, nada de importancia, parcialmente nublado en Malvinas, con una mínima de 3 y una máxima de 10 grados. Lo decíamos al principio, aviso de alerta meteorológico, norte de Santa Fe, sur de Chaco y Corrientes, hay tormentas, son fuertes en el norte del litoral, se mantienen hasta el mediodía y luego mejora en toda la región. Momento de recorrer el país, Cari, pero con nuestro compañero. Sí, hoy martes 2 de septiembre, queremos saber cómo están las rutas nacionales y provinciales, manejar con precaución en esta mañana. Adelante, Hugo Palamara, contanos todos los detalles. Carina y Lucas, así es, una jornada también en las rutas un tanto complicadas, está lloviendo por momentos con intensidad en la ruta 9, autopista Rosario-Buenos Aires, ruta nacional 11, donde decía precisamente Lucas, zona de Chapo, en autopista Rosario-Córdoba, pasó en alguna de las trazas, al igual que la ruta nacional 5, entre Carlos Cazares y Coy con intensa lluvia. Vamos a la ruta 8, donde también está sobriendo por sectores de kilómetros 57-69, zona de Pilar, y además con reducción de calzada por obras, así que por supuesto transisten con cuidado. A través de la información que nos presenta diario, que le da nacional, vamos a recorrer la ruta 9, en Calciado del Estero, entre los kilómetros 1128 y 1129, trabajo de vacío sobre la calzada, en reducción de la misma, así que transiten con extrema precaución. Nos vamos a corrientes, la ruta 12, la ruta del Mercosur, kilómetros 1095 y 1130, también con obras en el sector de la ruta 12, así que por supuesto transiten con cuidado. De la ruta 12, vamos a ir a la ruta 16, a Chapo, a Puesto Tirol, el kilómetro 26 de la ruta 16, también con obras que limitan la circulación, hay balizamiento y respeto a la visitación. Si finalizamos la recorrida de hoy, en la ruta 33, un corredor exteriorero por excelencia, con mucho tránsito de vehículos pesados, de camiones, entre los kilómetros 535 y 536, al sur de Santa Fe, también se están efectuando obras, así que por supuesto estar muy, pero muy atentos. De regreso a la ciudad, repasamos los servicios, veamos cómo están funcionando. El premetro, por un operativo policial, comienza a funcionar a partir de las 7 de la mañana, el resto de trenes subte, por ahora, de acuerdo a su orden. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchísimas gracias por toda la información. Ahí terminábamos de ver las placas por el momento normal, pero con lluvia en la ciudad de Buenos Aires, tormenta eléctrica en estos momentos, en la vertical de la ciudad y también en el conurbano. En algunos sectores la visibilidad puede estar muy comprometida a prestar atención. La imagen de radar nos muestra, en colores rojos, las zonas más intensas de precipitación asociadas a las tormentas se desplazan hacia el río de la Plata y van a afectar en las próximas horas la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Cari, a salir con el paraguas de casa. Para volver a casa probablemente no lo necesitemos. Bueno, pero salir sí o sí, porque si no nos enfermamos, nos vamos a mojar. Totalmente, Cari. Salimos con el paraguas. Está lloviendo y mucho en estos momentos. Así que llévenlo. A la tarde va a salir el sol un ratito, pero después del mediodía. Nosotros nos vamos a ir al corte, Cari. Seguimos en un ratito nada más. Y nos vamos con los Calegaris al corte y su tema Kilómetros. Enseguida volvemos. Buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Calegaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos. Nunca supe bien por qué, ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. La razón es que me hacen aguantar. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos. Será que todavía me hace feliz. Tantos kilómetros. Tantos kilómetros. Tantos kilómetros.